BlaBlaBlasters, estamos por llegar al final de Drag Race México 2 y es ahora donde les pido a ustedes que vayan al sitio www.blablablatv.com-drmx2 y voten por lo que consideran lo mejor y lo peor de la segunda temporada de Drag Race México para que todo eso lo muestre en mi video que hable sobre lo mismo. Las votaciones se abrirán un segundo después de que termine la emisión del episodio final de la segunda temporada de Drag Race México y se cerrarán al último segundo del domingo 8 de septiembre de 2024. Así que en el momento en el que inician las votaciones, corran y voten por lo que consideran lo mejor y lo peor de Drag Race México.